En este momento estamos haciendo lo que es bacheo en la calle Brentana. Hemos hecho un relevamiento de los baches más importantes en las calles troncales y estamos haciendo la reparación del pavimento, en este caso pavimento flexible, donde estamos recorriendo varios puntos de la ciudad, tanto en el este como en el oeste y centro de la ciudad, para obviamente que quede mucho más transitable. Nosotros tenemos ahora en este momento, hay seis equipos de trabajo en la calle, estamos trabajando en la calle Islas Malvinas, en calle Linares, en calle Rode, en este momento estamos acá en calle Brentana, bajaremos hasta la calle Roca, terminamos de hacer todo lo que es la calle San Martín y próximamente vamos a empezar con lo que es la calle Antártida Argentina. Nosotros llevamos desde el inicio del año, llevamos alrededor de 35.000 metros cuadrados ya en lo que es la zona de bacheo, tanto flexible como rígido, lo cual es un muy buen número en comparación de lo que es el año anterior y obviamente vamos a seguir trabajando en el bacheo para que la ciudad quede mucho más transitable. Nosotros estamos trabajando principalmente en las troncales y en recorridos de colectivo para que obviamente sea mucho más fluido el tránsito. Después de este trabajo, la semana que viene vamos a estar justamente en calle Belgrano, terminando lo que es, como decía Antártida Argentina, Avenida del Trabajador, para que el tránsito que viene desde el oeste pueda llegar mucho más fluido al centro de la ciudad.